jessica valencia alejandro salazar y la empresa Quindio aventurero cámaras un cheque de seguridad jessica como te sientes bienvenida muy bien gracias despierta con la manita chao nada ya mira su oficina la camara bien linda esa es guau que magia yes como vamos super bien como vamos jes estamos bien bien super bien vamos jessica como vamos muy bien listo chel chel es cierto no 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 Gracias por ver el video.